Tu primera canción Una de las hermosas canciones de De tu repertorio No, no, de toda América y el mundo Él tenía otras canciones Porque tenía una lista aquí que me dio Pero entonces yo lo vi cantando esa Y vi que a ti te gustaba tanto Y tú la estabas cantando también Entonces le dije a Nene Vámonos con eso Dale No existe Un momento del día En que pueda apartarte de mí Ya todo parece distinto Cuando no estás junto a mí ¡Suscríbete al canal! Gente que me encuentro en la calle Erasmo Cáfaro ¿Ese es tu nombre? Erasmo Alfonso Cáfaro Durán Oye una cosa ¿Cómo con un nombre tan señorial Y tan elegante? ¿Eh? Es un nombre de príncipe, tú sabes Pero me le diaron Nene Yo le diaron Nene Yo le diaron Nene 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 Intérprete Nene Cáfaro Autor Rafael Solano Mario Jorge Caberas El mundo va a perder Y nadie lo quiere creer Tendrán muchos que responder A la hora del juicio final El hombre no tarda en volver Y no vaya más en Manuel Tampoco será en Nazaret Pero todo Nene Antes de comenzar cualquier cosa Yo quiero que en esta entrevista La gente por fin sepa El secreto de tu eterna juventud Porque es vergonzoso Lo que está pasando en este país Todo el mundo se pone viejo Menos tú No, déjate de eso Freddy No, no, no Viejos de una forma Se ha rumorado Que tú tienes un pacto por ahí con algo Porque no es posible Que tú llevándome 22 años Te mantengas como te mantienes Yo acabo de decir 80 No, yo tengo 84 Nada más te llevo 4 Ese es el hombre preferido Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida Tú pareces nieto mío No, no Déjate de eso Déjate de eso No, no Te estoy hablando de verdad Lo que pasa es que quizás Mi piel Que se yo Mi temperamento Ayuda mucho eso Tú ves Mi forma de llevar la vida Te permite tener una tranquilidad Una paz Que se yo Y encima de eso Este Nada Lo que siempre he dicho No Llevar una vida tranquila Tú, no Tú has tenido una vida muy agitada Freddy ¿Entiendes? Óyeme ¿Cómo era el niño? Y cuéntame de tu infancia Bueno, mi infancia Fue muy linda Porque Con la salta Y la baja de la vida Porque Yo nací en San Pedro de Macorís A los dos años Vinimos a la capital Mi papá Mi mamá Y mis tres hermanos Mis dos hermanos Porque En aquel entonces Estaba mi hermano mayor Estaba yo Y José Eugenio Que Le llaman ningo Nosotros Éramos cinco hermanos Chichini Ningo Necho Pache Es el Nip-Nip ¿Cómo le llaman? Pero mira Mi infancia Se desarrolló muy linda Entre barrios ¿No? El barrio que primero Yo conocí Fue San Carlos San Carlos Porque ahí Yo llegué ya Teniendo Que se yo Dijíamos que Tres, cuatro años O así Y Estuve ahí A los ocho, nueve Es año Cuando nos mudamos A Gas ¿Con qué te mudabas? En esa época Con lo que Jueva todo el mundo Con la pistolita El carrito Cuando no había posibilidad Porque te dije Que mi vida Es de artes Y bajas ¿No? Altas Cuando mi papá Era pudiente Y bajas Cuando ya No estaba trabajando Como todos Como todos Como todos Como todos Ahí ya Cuando me comenzaba A desarrollar A los once años O algo así Por ahí Doce Ingresé a la escuela Cantorón del convento Con el padre Rafael Bello Peguero Y ahí comenzó Como un poquito La vida Artística En lo que yo Iba haciendo Mis estudios ¿No? En el convento De los dominicos Y ahí comenzó Mi vida Por decir Artística ¿No? Conocer Que yo podía Cantar Yo sabía Que en mi casa Cantaba Mi hermano Mayor Mi papá Y mi mamá Cantaban Pero De pensar Que yo podía Cantar Jamás Pero Uno tiene Una voz Y si mi hermano Cantaba Y yo cantaba Y yo sabía Que podía cantar Y entonces Si tú Coge la calle José Gabriel García Con Hostos Hay un mal Reconcito Ahí había Un grupo De jóvenes Cantando Porque se Estaban Mediciando La Escuela Cantor En el convento Y entonces Nosotros Que con parones Fuimos Y cantamos Granada Y cosa De eso Y le dijeron Al padre Y mira A los chicos Que cantan Altísimo Y la Escuela Cantor No tenía Mujeres En ese entonces Y tú sabes Lo que se llama Sertifle Es la voz De mujer Y niño Y nosotros Teníamos Esa voz De mis tres Hermanos Y fuimos El coro Así se inició Dario Sorrento El Víctor Ventura Y mis tres Hermanos Éramos Los tibes Más Y Más Y Más Y Más Zorrilla También De esa institución Pero tú Estudiaste Música Entonces Yo nunca Estudié Música Ni Canto Ni Nada Nada Lo mío Es natural Si tú Me quisieras Vinieras Conmigo Y juntos viajáramos A un puerto Escondido Y me dijeras Constantemente ¿Qué tú eres? Ahora que estoy aprendiendo a tocar un poquito de guitarra A los 84 Así me gusta Así me gusta Ahora que yo estoy estudiando guitarra Y nada Porque eso es un propósito que me hice desde siempre O sea Yo trajo una guitarra hace ya casi 60 años de España Y nunca la toqué Ni hijo que la toque Hacer ese tipo de cosas Ya yo No le trabajo a nadie Nada más que cantar Claro Y cantar Mientras yo Entienda que tenga La voz que tengo Que para mí Si yo entiendo que sí Es un privilegio Cantar como yo canto A los 84 años Oye Y cuando tú te Tomas conciencia De que eres artista Retomando Lo del coro Uno comienza A cantar en el coro Hacia solo De la Ave María De una misa De poré Y esas cosas La parte que Que se suponía Que los sopranos Tenían que estar solo Yo era el que hacía solo Entonces cuando Uno está en la escuela Y ya se sabe Que tú cantas En una En una institución Un coral Pues te dicen A gente canta Entonces en las escuelas Tú cantabas Yo estaba en el colegio La Milagrosa Y ahí nació La idea de dar serenatas Y En una de esas serenatas Yo tenía 18 años Cuando eso Entonces ahí comienza Este A dar una serenata Donde Había el hermano de Solano Ya Reinter había comenzado El año 1959 Y la hermana de Solano Le dijo a Solano Mira ahí hay un muchacho Que vino a dar una serenata Anoche Y no tiene madre La boca tiene ese muchacho Y Solano le dijo A A Carmen Su hermana Esto tiene forma Porque en ese entonces Reinter Andaba buscando Nuevos valores Y entonces Le dijeron que sí Lo podían contactar Por las mismas muchachas Que sí Se le dio la serenata Que no era yo que la daba Era compañero del colegio No pienses en mí Podrás seguir por tu camino Sin jamás Pensar en mí Y en fin Ahí llegué A Reinter Por primera vez Sin ser Ni artista Ni mucho menos Ni de nada Y comencé Nervioso La primera vez Y sí Y no la primera vez No siempre Yo voy a tú A Caceteatro Y hasta que yo no comience A estar con el público Yo estoy nervioso Tú lo sabes Yo lo sé Miren ¿Cómo fue tu encuentro Con Rafael Solano Con el maestro? Cuando yo llego A la calle Padre Vigini Con San Tomi Ahí Este Yo vivía Solano Que yo quería Y esa gente Entonces Miren Yo soy la persona Que Que Carmen Le habló Su hermana Carmen Me probó Y Me dijo Usted tiene una linda voz Me acuerdo yo Me dijo eso Tenía una linda voz Pero Usted Se parece mucho A Alfredo Sabén Y a Neto Metachari Que está Pero bueno Vamos a trabajar contigo Mientras tanto Aprende estas canciones Y el domingo próximo Ven a Raitel Tú vas a cantar Por primera vez Y yo fui ese domingo Pero este muchacho canta bien Óyeme Cuanto ha mejorado Viste Óyeme Desde que yo lo oí En el 1959 En la hora del Moro Ay papá Porque el 59 No fue ahí que comenzó la cosa Ahí sí En H&N Ahí comenzó la historia Reintel Canal 7 Y tú que estabas trabajando En el convento En el coro del convento Más o menos andaba por ahí El maestro Solano Te sacó Sí Y te convirtió en la estrella Eso es así Y porque la gente no lo sabe eso Así mismo fue De casicura A cantante de éxito No, no Tampoco así Y terminaron el programa Que fue el domingo Al mediodía Vinimos por la Avenida Independencia Cuando llegamos a la división De la Padre Villini Estaba un grupo de personas Esperando Y lo llevaron cargando A su casa Porque vivía en la calle De las Carretas En la Avenida Él cree que Yo no me acuerdo de eso Pero ahora se lo estoy diciendo Para que venga Yo me acuerdo Y ahí Pues yo siempre Sí Con la condición De que no dejara los estudios Y nunca ¿Qué tú estabas estudiando? Yo comenzaba Todavía Terminaba el bachillerato Y iba a comenzar A hacer ingeniería En el preparatorio Pero en el preparatorio Me quemaron una materia De dibujo Y de química Práctica de química Y entonces me fui a La escuela de Administración de Empresa Que entonces se llamaba Finanzas Bueno Y de economía Y eso Y ahí Estudié la carrera Terminé en el año 1967 Y si Tú no Seguiste De cabeza A músicos Cantantes No, no, no Yo nunca he sido Artista Tímenos Completos Nunca Yo siempre lo he dicho Yo Mi vida ha sido Trabajar Yo tuve Toda mi vida Trabajar En ese Pero ojalá Ojalá Muchos cantantes Profesionales Hayan tenido El éxito Que tú has tenido Como artistas Increíble Gracias a Dios Porque bueno Por el hecho De que tengo Una voz Diferente De verdad Mi voz Es de verdad Y tú lo sabes Yo lo sé Yo le tenía Mucho temor En ese entonces A lo que era Tratar de Dedicarse al canto Porque Estamos hablando Un tiempo Donde primero El artista No era muy bien visto ¿No? Que tú eras cantante Que tú eras artista Después La paga Era muy cómoda O sea Tú no podías Vivir del canto Y entonces Déjame yo Seguir mis estudios Realmente Lo hice cuando yo Antes de graduarme Ya yo era Administrador Del Servicio Nacional De Erradicación De la Malaria Todo un Gerente Tú ves Antes de graduarme Cuando me graduo Ya El administrador Funcione Me voy a Centroamérica Ya comienzan A tener mis éxitos De radio De disco Tiro Por ejemplo Que fue un éxito tremendo Ruina Cada vez más Magia Magia Esa canción ¿Cuál es eso? Yo no me acuerdo Mira a ver Comienza a ver ¿De quién es esa canción? El maestro Me acuerdo Eso quería que tú lo dijeras Porque mira Mira la carita Que puso de Me van a olvidar Me van a olvidar Sí Oigo tu voz En cada amanecer Y un beso tuyo El sol Me va a traer Es magia Una caricia Una caricia Un beso Y otro más Y en ese instante El alma Se me va Es magia Es magia Es magia Entonces la canción No comenzaron a A trabajarse En el año 65 El 66 Hasta que llegó El 68 El 68 Fue El boom De Por Amor Por Amor Canción número 30 Por Amor Canción y Rock Intérprete Miguel Cácero Por Amor Se han creado Los hombres En la paz De la tierra Por Amor Hay quien haya querido Regalar una estrella De ahí en adelante Cuando yo sé Ya no tan solo Me convierto en un artista Nacional Sino un artista Internacional Pero aún así Mi mente No está en ser artista Sin seguir mi trabajo Y así lo hice La verdad que fue Una época linda Porque inclusive Frey Con esa canción Se comenzó A valorizar Al artista Dominicano Término de pago Pues Por ejemplo El Gino Almonte Que era el Ente habitador De la tabacalera Por primera vez Le pagaba Un artista 500 pesos Eso era mucho dinero En ese entonces Sí, claro Se enamoró de la canción Y se llevó la canción A Puerto Plata Paraona A diferentes lugares Con la orquesta Para cantar Y después de ahí Nació lo que se llamaba La Ronda De la Calidad Bermúdez Que estuvimos Seis meses Recorriendo el país Entero Y yo llegaba A los pueblos Me entregaban La llave La llave del pueblo Porque era el artista Más popular Con esa canción Acabó Todo el mundo Y no tan solo eso No, que Puerto Rico Me requería Nueva York Yo no podía salir Porque tenía ese contrato Porque tenía ese contrato De Bermúdez Que no podía salir Y Terminó el contrato Y entonces Sí pude ir a Puerto Rico A Nueva York Y ahí Fue un tremendo Y precioso Lo que yo hice Entre Puerto Rico Nueva York Durante muchos años 1968 Ya muchos años Me adoro Del primer festival De la canción Popular Dominicana Un himno Y un himno De la República Dominicana Y para mí Me pediste Cuál era la canción Que más me motivaba En la vida Y qué es esto Por amor Se han creado Los hombres En la paz De la tierra Por amor Hay quien haya querido Regalarme estrellas Yo me imagino Que tú como ser humano Yo he visto La creación He vivido Muchos de esos momentos Yo soy un fan tuyo Y tú lo sabes ¿Eh? Es decir que Tú eres un artista Un artista Oye Que ha sido Éxito 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 No un fin de semana Sino Toda una vida ¿Cómo tú manejas eso? He tenido la suerte He tenido la suerte Que donde yo voy a cantar He tenido un gran respaldo Y respeto Eso es muy importante Porque Al fin y al cabo Lo que No es tan solo Estar día a día Cantando Es que cuando tú Vaya a cantar La gente reconozca Que ahí hay un cantante Que hay una figura De verdad Muchísimas gracias Doy las gracias Por este reconocimiento A la trayectoria De 62 años En el arte Gracias a la Asociación de Cronistas De Arte Acroarte Gracias a la Cervecería Nacional Dominicana A la que le di 25 años De mi vida Gracias al maestro Rafael Solano Quien ha sido Mi mentor y guía Gracias Principalmente A mi familia A mi esposa A mis hijos A mis nietos Y a mis nietas Y gracias también A ti A ti que me estás viendo A ti Pueblo Dominicano Que Me has mimado Con Tus aplausos Por tantos Y tantos años Muchísimas gracias Claro ¿Cómo manejas tú Ese éxito Con la familia? Le debo mucho A mi familia La comprensión Que han tenido Tú Porque Es la verdad O sea Sobre todo En la parte De trabajo Yo vine a trabajar Salía por la mañana Y llegaba En la tarde Cuando entré En León Jiménez Entonces llegaba Ya no sabía Cuando llegaba Cuando entré a cervecería El grupo Porque aparte De que estaba El diente Era una empresa En la noche Tú tenías Tus Presentaciones Exacto Entonces eso Me Me hizo A mí Este Nada Un poquito Abusivo De eso Pero Lo recompensaba Con los fines de semana ¿Cuántos hijos Tienes Nini Yo tengo Cuatro hijos Siete nietos Y una Biblia ¿Eso es una multitud? Sí Es grande Mi familia Y nos reunimos Mucho ¿Cómo ves El futuro Tú Nini Mira Yo creo Que el país Debe Seguir avanzando Yo tengo Fe En que Un día Nos despertaremos Entendiéndonos Todos De que Las posibilidades Deben de ser Para todos Aquí Este es un país Muy rico Que se puede Repartir Muchas riquezas Que puedan ayudar A todo el mundo Y De La pobreza De lado Ya De Comenzar a tener Mucho trabajo Para la gente Para que En la medida Que tú Tengas mucho trabajo Predice Acaba La del ingreso El mundo artístico ¿Cómo tú lo valoras? El nuestro La música nueva El dembow Todas esas cosas nuevas Que están apareciendo Deben de pasar Porque Dejan de un lado Un poquito Lo que es la parte Romántica De la vida Tú no puedes ser Romántico Con un dembow Pero Pero no Es el momento De la juventud Una juventud Que está Viviendo A base De computadora A base De cosas fáciles De comprensiones Muy Muy a la mano Pero no De inteligencia Real Y emocional Pero yo veo Que Que si El mundo Seguirá No se puede parar Oye El único miedo Yo siempre he soñado Como que Voy a morir Ahogado En el En el mar Con que Tú sueñas Bueno Depende Yo Depende Sueño Con cosas bonitas Sobre todo Sueño Con Seguir Desarrollándome En la vida Y desarrollar Lo que está La gente A mi alrededor Y desarrollar Viendo La facilidad Y cosas bonitas Para Tanto para Mi familia Como para el país Sueño con eso Sueño con Una realidad De De amor Para todo el mundo El mejor sonido A tus oídos ¿Cuál es? El mejor sonido Para mis oídos Es El silencio De De un pájaro Sonido de Pajarito Y tu mayor Alegría Mi mayor alegría Es Haber Haber Tenido La oportunidad De desarrollar Mi familia Completamente De verla Crecer Y no Quedarme En el camino ¿Cuál es tu palabra Favorita? Mi palabra Favorita es Te quiero ¿La felicidad Es Para ti? Saber Comprenderse Entre todas Las personas Y amar De una forma Muy sublime ¿En qué ¿En qué tú Crees? Creo En Dios ¿Qué te Motiva En la vida? La vida Es muy hermosa Freddy Yo creo que El principal Motivo De la vida Es seguir Viviendo Hasta donde Dios te permita Vivir ¿Qué No te Motiva Lo que No me Motiva Son las Cosas Malas Las cosas Los abusos No me Motiva Eso ¿Qué es lo Que tú Más Quieres En tu Vida? Vuelvo Te Respondo Mi Familia ¿Cómo Tú Quieres Ser Recordado Bien Yo Quiero Ser Recordado Primero Como Lo que He sido Creo Que He sido Un Hombre Bueno Sobre Todo Un Hombre Muy Honesto Muy Honesto Esa Esa Realidad Porque Por Muchos Millones De Pesos Y Estas Manos Nunca Se Han Doblado ¿Qué Pondrías En tu Lápida Si Tuviera Que Escribirla Lo Mismo Que Puse En La De Mi Padre Repítemelo Aquí Aquí Ya Se Un Hombre Bueno ¿Qué Piensas De Ti Mismo? Que He sido Un Hombre Normal Que He tenido La Oportunidad De La Vida Que La Vida Me Ha Premiado Con Muchas Cosas Buenas Y Que Creo Que He sido Útil Muchísimas Gracias Por esta Entrevista Buena Esta Conversación Te quiero Mucho Te admiro Más Tú lo Sabes Está En mi Corazón Siempre Yo le pido A Dios Que te siga Manteniendo Igual Pero Lamento Lamento Mucho Que No Me Hayas Dicho El Secreto De Tu Juventud Porque Yo Sé Que Hay Algo Escondido Que Tú No Me Has Querido Decir Tú Me Invito Otra Vez Allá Eso Viene Eso Viene Eso Viene Pronto Gracias Parte De La Parte De La Vida Esa Tómase Siempre Un trago Siempre Eso Es Eso Es Tú eres Mi Maestro Un abrazo Grande Nini Te Quiero Mucho Hasta Pronto Por Amor Por Amor Por Amor Por Amor Por Amor 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 Por Que Te Quiero Son Tantos Motivos Fui Como Tu Cielo Tu Luz En Tu Sombra Tu Mejor Amigo Conmigo Supiste Dominar Tu Miedo Y Con Mi Ternura Pude Demostrarte Que Porque Te Quiero Que Porque Te Quiero Son Mil Cosas A La V Todo El Que Alguna Vez Soñó Con Irse No Deja De Soñar Con Regresar Y Nosotros Estamos Con Él Porque Somos Banreservas El Banco De Todos Los Dominicanos Longos Cielo Deja Họ Hore D